Quiero preguntarte qué mensajes les están enviando el presidente Zelensky desde Ucrania y Putin desde Rusia al presidente electo Trump. Hemos escuchado al presidente de Rusia Vladimir Putin afirmar sus intenciones y parece que está dispuesto a intentar entablar negociaciones con Ucrania. Hace tiempo que viene sosteniendo esto, pero por supuesto que las negociaciones que él quiere mantener no incluyen lo que uno imaginaría, porque no se trataría de la firma de un tratado de paz como tal. Putin dice que hay que tomar en cuenta lo que él denomina la realidad del terreno, y esto quiere decir que los territorios ucranianos que Rusia ha invadido deberían ser parte de esas negociaciones y de un posible acuerdo. Por supuesto que el presidente ucraniano no está de acuerdo con esta solución, y durante su conversación con el presidente electo Donald Trump dejó clara su postura, ya que dijo que una salida rápida de la guerra no beneficiaría a Ucrania. La verdadera incógnita que se genera en este momento es qué clase de ayuda podría seguir recibiendo Ucrania de Estados Unidos después de que el presidente electo asuma en enero. Porque Trump ha afirmado con vehemencia que no quiere gastar más dinero en esta guerra. Y lo mismo ha afirmado el Congreso estadounidense, en especial los republicanos que ahora controlarán al menos el Senado. Así que los mensajes por parte de estos líderes han sido muy distintos. El presidente electo Donald Trump, mientras tanto, afirmó que aún no ha vuelto a hablar con su contraparte rusa Vladimir Putin, al menos no desde que ganó las elecciones el martes por la noche. Dijo que no formó parte de las 70 llamadas telefónicas que ha mantenido con otros líderes mundiales, pero dijo que espera poder hablar con él pronto. Por otra parte, Jody, en el centro de la campaña de Trump se encuentran sus promesas de deportaciones masivas. ¿Tenemos alguna idea de cómo podría materializarse su política migratoria? Con respecto a ese tema, Heidi, Trump dijo hoy en una entrevista que concedió a la cadena NBC que seguiría adelante con las deportaciones masivas y añadió que aunque fuera costoso, creía que era un gasto que valía la pena afrontar y que tenía que hacerlo. También se pronunció al respecto el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha sido cercano a Trump y ha llevado a cabo una fuerte campaña a favor del presidente electo. Dijo que había visto evidencias de que se estaba redactando una orden ejecutiva sobre deportaciones masivas y que ese plan estaba avanzando, por lo que parecería respaldar los dichos de Trump. Sin embargo, todos fuimos testigos de cómo fue el primer mandato de Donald Trump y sabemos que a veces decía que haría algo y luego no cumplía con lo previsto. Lo hemos visto cambiar de opinión muchas veces. Y eso también podría pasar con las deportaciones masivas, no solo por lo que está en juego a nivel político, sino también por lo complicado que podría ser llevar esto a cabo y por el costo que podría implicar. Pero por el momento el presidente electo se mantiene firme y dice que seguirá adelante con su plan.